Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos de Marca en el Tesoro. Hoy tenemos una invitada muy especial, Cristina Restrepo. Cristina es la fundadora y diseñadora de la marca que lleva su nombre y que nos acompaña en el Tesoro hace más de 14 años. Es una marca que ha venido en el tiempo consolidándose con una oferta muy especial y tendremos la oportunidad, Cristina, de hablar ahora un poco más de eso. Muchas historias tiene Cristina Restrepo para compartir con nosotros y son esas historias en Relatos de Marca las que queremos compartir con ustedes. Las historias que hay detrás de cada una de las marcas que componen nuestro parque comercial. Bienvenidos entonces y atentos a todas estas historias que vamos a compartir hoy con ustedes. Pasión es la palabra que define tu marca y es una historia que como lo decíamos ahora arranca hace más de 30 años y tiene que ver con el ejemplo que viste de tu mamá. Digamos que quienes tenemos un poquito más años recordamos esa marca de tu mamá en el Centro Comercial San Diego, una marca insignia, emblemática, Elisa Gómez. ¿Cómo partió esa pasión o cómo te fuiste metiendo en esa historia de la moda, del diseño? Bueno Adriana, te cuento. Es algo muy lindo, muy familiar. Muchos de mis familiares tenían cosas de moda, marcas de moda, almacenes y en especial mi mamá. Entonces me preguntaba mucho, le ayudaba mucho, íbamos a las colecciones y desfiles juntas y esto comenzó a apasionarme realmente y ver también como mi mamá atendía a sus clientes y yo oía eso y eso para mí era fascinante. Entonces de ahí fue que decidí pedirle a mi mamá un espacio, un espacio se llama el mezanín del almacén de ella y comencé con mis productos y mis colecciones y mis cosas y mis clientes y yo te digo que es una pasión porque realmente arranqué hacia arriba. Entonces esto fue un tiempo con ella increíble de mi vida y ya luego busqué la forma y dije bueno, va a llegar esto. Empezó también que me comencé ya a independizar y ya empecé a abrir los almacenes. Entonces realmente ese fue el arranque, pero esto viene de un ejemplo familiar de trabajo en la moda. Entonces yo creo que eso se lleva adentro. Nos contabas ahora que tienes básicamente como tres líneas de trabajo, de productos en tu marca. Una es Cristina Restrepo, donde tú diseñas, te nutres un poco de esa mujer que ves, esa mujer que el target es de 35, más o menos de 35 años hacia adelante. ¿Cómo te nutres en esos diseños siendo esa línea, Cristina Restrepo, de diseñador la más importante de tu tienda? Porque hay otras dos que son otros diseñadores nacionales e internacionales, pero también importaciones que haces de ropa. Cuéntanos cómo se constituye tu marca y cómo le das esa fuerza a Cristina Restrepo. Ya te cuento. Mira, lo principal es el diseño, la creación en el taller de la ropa, o sea la confección, y la comercialización de mi marca acá pues en la tienda. Pero además obviamente tengo los mejores diseñadores colombianos, Adriana Fernández, Argemiro Sierra, Rebeca Rojas, bueno se me salen porque son muchísimos los que tengo acá en la tienda, que para mí eso es un orgullo pues trabajar todos unidos. Además hago algunas importaciones, pero la marca principal que yo diseño es Cristina Restrepo, que lo hago con base en estos viajes donde aprendo y sobre todo en el conocimiento, o sea en involucrarme con mis clientes. Entonces de ahí es que sale la creación, la necesidad, voy con la moda, pero lo hago desde una manera muy, conociendo el cliente, más allá de la ropa, conociendo la persona. Esa experiencia es lo que marca la diferencia y lo puedo decir pues inclusive como clienta Cristina, y es va más allá de comprar una prenda, hay un tema de asesoría real, auténtica, que además a través de las personas que trabajan contigo, que todas llevan más de 10, 12 años trabajando juntas, te convierten en una familia y logran identificar realmente lo que quiere transmitir tu marca de cara a esas clientas. Entonces son un espacio más que para comprar una prenda, es un espacio para disfrutar un café, para compartir historias, o sea entender un poco la esencia de esa clienta que viene. En todos los almacenes nuestros vas a encontrar una salita, una salita donde siempre llega el esposo, los hijos, bueno, en fin, se ofrece su café, se siente, el señor lee su revista, en la parte de atrás tenemos los vestidos. Entonces esto se vuelve muy familiar y la cliente invita a la compra, pero a una compra sincera, a una compra donde se aporta de verdad lo que nuestras asesoras tienen, o sea el cariño tan grande, y eso es lo que nos hace ir adelante. El tema de vitrinismo, Cristina, en tu caso es un tema muy especial y se habla y se ve clarísimo de los looks completos, es decir, más allá de la camisa, de la falda, del pantalón, de los zapatos, tú construyes esos looks completos para poder que la gente que pasa se identifique y con eso que está viendo, ¿cómo se construye esa identidad? Yo creo que sí, lo que tú dices es una identidad clara, le pongo todo el conocimiento de la moda, pero teniendo en cuenta la mujer con que trabajo, si me entiendes, la mujer especial que tengo yo, que es lo que hablábamos de los 35 y más adelante, una mujer que trabaja, como la pasión que hay para que ellas se vean bien siempre, o sea, eso es lo que yo trato de transmitir en todas mis vitrinas, yo misma las hago en compañía de todo mi equipo, pero entonces sé muy bien lo que pongo en cada maniquí para invitarlas a que ellas entren, vean esto tan lindo y ya poderlas atender acá, pues y darles todo nuestro conocimiento. Cuatro tiendas en Medellín, que es un tema importante, además en los principales centros comerciales de la ciudad, pero viene una etapa distinta para Cristina Restrepo, el hecho de que tus hijos estén ya trabajando contigo, apoyándote en el ejercicio, pues debe ser muy gratificante, tú me lo decías ahora fuera de cámara, nunca quise obligarlo ni ni siquiera les sugería algo, pero se han ido involucrando activamente, qué bonito, qué bonito, yo pienso que es lo que me pasó a mí, cierto, entonces ese es ejemplo, arrancamos con lo del Instagram, entonces Elisa, mi hija, comenzó ayudándome, yo pon la foto a la cosa y se involucró, le encantó, Mauricio terminó de estudiar y comenzó ayudándome y estamos, o sea, ya gracias a ellos, pues son muchachos jóvenes, ya me pueden ayudar y tenemos los planes de abrir un par de tiendas en otras ciudades y me han dado la confianza también ellos a mí con la ayuda de abrirnos más, con la colaboración de ellos, porque como esto es tan personalizado como lo hemos hablado, pues necesito que ellos también estén conmigo para que ellos puedan ir a otros lugares y poder abrir nuestras tiendas, pero con esta esencia personalizada, no cambiar esto. Bogotá es, digamos, la nueva visión de Cristina Restrepo. Sí, 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 nuestro, o sea, nuestro próximo paso es Bogotá, entonces estamos felices de poder empezar a ampliarnos, esto que ha pasado ahora también nos ha hecho pensar de pronto, la marca mía solo es acá, me encanta que los clientes vengan de todas partes, de todas las ciudades y que la marca Cristina Restrepo solo esté en el almacén Cristina, pero también como que se nos han abierto ventanas, aunque sean tiempos difíciles, de mirar cómo podemos llegar a otras partes, cómo podemos de pronto vender también la marca y de abrirnos más. Bueno, vienen retos bien interesantes y además en plena pandemia, Cristina, o sea, de alguna manera es enfrentar una situación, que lo hemos hablado, digamos, con distintas marcas que nos coge a todos por sorpresa, que pensamos que iba a ser un mes, dos meses y resulta que ya vamos para seis y todavía con ese optimismo y esa ilusión de saber que vamos a salir adelante y que esto pasará y que vamos a salir fortalecidos, pues se abren precisamente en este momento la oportunidad de estar en Bogotá, o sea, cómo se le miden a ese reto tan grande en este momento. Pues mira, lo que pasa es que esta pandemia, pues obviamente fue un choque increíble y tuvimos momentos de grandes miedos, pero también de grandes retos, entonces yo por ejemplo, como repito, es tan personalizado, nos tocó crear la tienda online, que le tengo una fe porque además no solo va a ser mi producto, sino el producto colombiano de todas las marcas que yo vendo, nos unimos para crear esta super página, invitándolos yo, no solo lo mío, sino la unión de todos estos productos colombianos, de todos estos diseñadores grandiosos, entonces yo estoy segura que nos va a ir super bien. Además, estas plataformas, el Instagram, eso se nos ha movido increíblemente, el apoyo que ha tenido todos nuestros clientes. Entonces, ¿qué aprendimos? Abrir estas plataformas y estar con ellas, y además nuestra tienda, como siempre la hemos manejado, y seguir adelante. Y además ya las cosas, no digamos que están perfectas, pero ya vamos avanzando, ya esto está pasando, es tiempo de cuidarnos, pero está pasando. Cristina, tu marca de más de 30 años, construye alrededor de su equipo de trabajo una familia, tu gente, alrededor de 30 personas trabajan contigo, hacen parte de tu familia, se respira ese ADN de la marca, esa esencia de la marca, ¿qué pasó con estas personas durante la pandemia? ¿Cómo has logrado construir además un equipo tan fiel, tan leal, que aquí se queda con ese sentido de pertenencia? ¿Qué crees tú que ha sido como el eje rector para que eso pase? Sí. Pienso yo que es el amor de los trabajadores hacia este negocio, la unión que tenemos, el conocimiento, entonces tenemos el taller y sus operarias, no hemos tenido que salir de nada, teníamos todas nuestras telas para nuestra colección de Día de Madres, o sea que estábamos llenos de telas para trabajar, pero no tuvimos que cerrar los talleres porque mientras tanto, el gobierno, gracias a Dios, nos permitió abrir ciertos talleres, pudimos trabajar todo el tiempo. Fuera de eso, todos unidos, como les cuento, las niñas con sus clientas de 30 años y de tanto tiempo que llevan con nosotros, mandándoles fotos, Instagram, conversando con ellas, créeme que teníamos ventas, yo decía esto es increíble, por eso es una pasión, no solo mía, sino de mi grupo, no, son personas que llevan mucho tiempo, persona que entra de verdad a Cristina, al grupo Cristina Restrepo a trabajar, pues nos quedamos todos, trabajamos ricos, yo pienso que eso que hay adentro de las personas y el amor que se siente, es lo que mueve esto. Qué maravilla, sí. Historias de Cristina Restrepo, nuestra invitada hoy a relatos de marca, muchas historias que vienen de la herencia de tu mamá, que además va pasando hacia tus hijos, entonces se convierte en esa historia familiar muy bonita que hay detrás de ese nombre que hay en esta vitrina. Gracias Cristina por acompañarnos hoy, por compartir tus historias con nosotros, que son historias además inspiradoras para tantos emprendedores que están hoy pensando en avanzar en su vida profesional, en su vida laboral, esta es una de esas historias que nos llena de orgullo tener en el tesoro. ¡Gracias!